Mami 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 ¿Como te quiero? Pues tu serás mi princesa y yo el esclavo de tu amor Te adornaré de cariño y un ramillete de flores Eternamente serás el amor de mis amores Nadie te va a querer Pero que nadie te quiere como yo Como te quiero Abrázame como te abrace yo Nadie te va a querer Alberto Crepo díselo en el piano por favor Díselo cuchi cuchi Se armó la rumba en México Díselo cuchi Díselo cuchi Díselo cuchi Se una cosa linda Que nadie te va a querer Díselo cuchi Pues tu amor es como un grito Díselo cuchi Quiere que retumba aquí en mi ser Nadie te va a querer Sabrosura Quiere que retumba aquí en mi ser 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 Quiere que retumba aquí en mi ser